Capítulo 12 La declaración de Alicia Estoy aquí, gritó Alicia y olvidando en la emoción del momento lo mucho que había crecido en los últimos minutos se puso en pie con tal precipitación que golpeó con el borde de su falda el estrado de los jurados y todos los miembros del jurado cayeron de cabeza encima de la gente que había debajo quedaron allí pataleando y agitándose y esto le recordó a Alicia intensamente la pecera de peces de colores que ella había volcado sin querer la semana pasada ¡Oh, les ruego me perdonen! exclamó Alicia en tono consternado y empezó a levantarlos a toda prisa pues no podía apartar de su mente el accidente de la pecera y tenía la vaga sensación de que era preciso recogerlas cuanto antes y devolverlos al estrado o de lo contrario morirían El juicio no puede seguir, dijo el rey con voz muy grave hasta que todos los miembros del jurado hayan ocupado debidamente sus puestos todos los miembros del jurado repitió con mucho énfasis mirando severamente a Alicia mientras decía estas palabras Alicia miró hacia el estrado del jurado y vio que con las prisas había colocado a la lagartiga cabeza abajo y el pobre animalito incapaz de incorporarse no podía hacer otra cosa que agitar melancólicamente la cola Alicia lo cogió inmediatamente y lo colocó en la postura adecuada aunque no creo que sirva de gran cosa, se dijo para sí me parece que el juicio no va a cambiar en nada por el hecho de que este animalito esté de pie o de cabeza tan pronto como el jurado se hubo recobrado un poco del shock que había sufrido y hubo encontrado y enarbolado de nuevo sus tizas y pizarras se pusieron todos a escribir con gran diligencia para consignar la historia del accidente todos menos la lagartiga que parecía haber quedado demasiado impresionada por hacer otra cosa que estar sentada allí con la boca abierta los ojos fijos en el techo de la sala ¿qué sabes tú de este asunto? le dijo el rey a Alicia nada, dijo Alicia nada de nada, insistió el rey nada de nada, dijo Alicia esto es algo realmente trascendente dijo el rey dirigiéndose al jurado y los miembros del jurado estaban empezando a notar esto en sus pizarras cuando intervino a toda prisa el conejo blanco naturalmente su majestad ha querido decir intrascendente dijo en tono muy respetuoso pero frunciendo el ceño y haciéndole signos de inteligencia al rey mientras hablaba intrascendente es lo que he querido decir naturalmente se apresuró a decir el rey y empezó a mascullar para sí trascendente, intrascendente trascendente, intrascendente como si estuviera intentando decidir qué palabra sonaba mejor parte del jurado escribió trascendente y otra parte escribió intrascendente Alicia pudo verlo pues estaba lo suficiente cerca de los miembros del jurado para leer sus pizarras pero esto no tiene la menor importancia se dijo para sí en este momento el rey que había estado muy ocupado escribiendo algo en su libreta de notas gritó silencio y leyó en su libreta artículo 42 toda persona que mida más de un kilómetro tendrá que abandonar la sala todos miraron a Alicia yo no mido un kilómetro protestó Alicia si no mides dijo el rey mides casi dos kilómetros añadió la reina bueno pues no pienso moverme de aquí de todos modos aseguró Alicia y además este artículo no vale usted lo acaba de inventar es el artículo más viejo de todo el libro dijo el rey en tal caso debería llevar el número uno dijo Alicia el rey palideció y cerró a toda prisa su libro de notas considerad vuestro veredicto ordenó el jurado en pot débil y temblorosa faltan todavía muchas pruebas con la venia de su majestad dijo el conejo blanco poniéndose apresuradamente de pie acaba de encontrarse este papel ¿qué dice este papel? preguntó la reina todavía no lo he abierto contestó el conejo blanco pero parece ser una carta escrita por el prisionero a alguien así debe ser asintió el rey porque de lo contrario hubiera sido escrita a nadie lo cual es poco frecuente ¿a quién va dirigida? preguntó uno de los miembros del jurado no va dirigida a nadie dijo el conejo blanco no lleva nada escrito en la parte exterior desdobló el papel mientras hablaba y añadió bueno en realidad no es una carta es una serie de versos ¿están en la letra del acusado? preguntó otro de los miembros del jurado no no lo están dijo el conejo blanco y esto es lo más extraño de todo este asunto todos los miembros del jurado quedaron perplejos debe de haber imitado la letra de otra persona dijo el rey todos los miembros del jurado respiraron con alivio con la venía de su majestad dijo el palet yo no he escrito este papel y nadie puede probar que lo haya hecho porque no hay ninguna firma al final del escrito si no lo has firmado dijo el rey eso no hace más que agravar tu culpa lo tienes que haber escrito con mala intención o de lo contrario habrías firmado con tu nombre para cualquier persona honrada un unánime aplauso siguió estas palabras en realidad era la primera cosa sensata que el rey había dicho en todo el día esto prueba su culpabilidad naturalmente exclamó la reina por lo tanto que le corten esto no prueba nada de nada protestó Alicia si ni siquiera sabemos lo que haya escrito en el papel léelo ordenó el rey al conejo blanco el conejo blanco se puso las gafas ¿por dónde debo empezar con la venía de su majestad? preguntó empieza por el principio dijo el rey con gravedad y sigues de llegar al final allí te paras se hizo un silencio se hizo un silencio de muerte en la sala mientras el conejo blanco leía los siguientes versos dijeron que fuiste a verla y que a él le hablaste de mí ella aprobó mi carácter y yo a nadar no aprendí él dijo que yo no era bien sabemos que es verdad pero si ella insistiera ¿qué te podría pasar? yo di una ellos dos tú no diste tres o más todas volvieron a ti y eran más a tiempo atrás si ella o yo tal vez nos vemos mezclados en este lío él espera tú los libres y sean como al principio me parece que tú fuiste antes del ataque de ella entre él y yo y aquello un motivo de querella no dejes que él sepa nunca que ella los quería más pues debe ser un secreto y entre tú y yo ha de quedar esta es la prueba más importante que hemos obtenido hasta ahora dijo el rey frotándose las manos así pues que el jurado proceda si alguno de vosotros es capaz de explicarme esas calimatías dijo Alicia le doy seis peniques yo estoy convencida de que estos versos no tienen pies ni cabeza todos los miembros del jurado escribieron en sus pizarras ella está convencida de que estos versos no tienen pies ni cabeza pero ninguno de ellos atrevió a explicar el contenido del escrito si el poema no tiene sentido dijo el rey eso nos evitará muchas complicaciones porque no tendremos que buscárselo y sin embargo siguió apoyando el papel sobre sus rodillas y mirándolo con ojos entornados me parece que yo veo algún significado y yo a nadar no aprendí tú no sabes nadar o si sabes añadió dirigiéndose al ballet el ballet sacudió tristemente la cabeza tengo yo aspecto de saber nadar dijo hasta aquí todo encaja observó el rey y siguió murmurando para sí mientras examinaba los versos bien sabemos que es verdad evidentemente se refiere al jurado pero si ella insistiera tiene que ser la reina ¿qué te podría pasar? que en efecto Judy una ellos dos vaya esto debe ser lo que él hizo con las tartas pero después si que todas volvieron a ti observó Alicia claro y aquí están exclamó triunfalmente el rey señalando las tartas que había sobre la mesa está más claro que el agua y más adelante antes del ataque de ella tú nunca tienes ataques ¿verdad querida? le dijo a la reina nunca rugió la reina furiosa arrojando un tintero contra la pobre lagartija la infeliz lagartija había renunciado ya a escribir en su pizarra con el dedo porque se dio cuenta de que no dejaba marca pero ahora se apresuró a empezar de nuevo aprovechando la tinta que le caía echarreando por la cara todo el rato que pudo entonces las palabras del verso no pueden atacarte a ti dijo el rey mirando a su alrededor con una sonrisa había un silencio de muerte es un juego de palabras tuvo que explicar el rey con acritud y ahora todos rieron que el jurado considere su veredicto ordenó el rey por centésima vez aquel día no no protestó la reina primero la sentencia el veredicto después valiente idiotez exclamó alicia alzando la voz que ocurrencia pedir sentencia primero cállate en la boca gritó la reina poniéndose color púrpura no quiero dijo alicia que le corten la cabeza chilló la reina gritó pelado nadie se movió quién le va a dar caso dijo alicia al llegar ese momento que había crecido hasta su estatura normal no sois todos más que una baraja de cartas al oír esto la baraja se elevó por los aires y se precipitó un picado contra ella alicia dio un pequeño grito mitad de miedo y mitad de enfado e intentó sacárselos de encima y se encontró tumbada en la ribera con la cabeza apoyada en la falda de su hermana que le estaba quitando cariñosamente de la cara unas hojas secas que habían caído desde los árboles despierta ya alicia le dijo su hermana cuánto rato has dormido he tenido un sueño tan extraño dijo alicia y le contó a su hermana tan bien como sus recuerdos lo permitían todas las sorprendentes aventuras que hemos estado leyendo y cuando hubo terminado su hermana le dio un beso y le dijo realmente ha sido un sueño extraño cariño pero ahora corre a merendar se está haciendo tarde así pues alicia se levantó y se alejó corriendo de allí y mientras corría no dejó de pensar en el maravilloso sueño que había tenido pero su hermana siguió sentada allí tal como alicia le había dejado la cabeza apoyada en una mano viendo como se ponía el sol y pensando en la pequeña alicia y sus maravillosas aventuras hasta que también ella empezó a soñar a su vez y este fue su sueño primero soñó en la propia alicia y le pareció sentir de nuevo las manos de la niña apoyadas en sus rodillas y ver sus ojos brillantes y curiosos fijos en ella oía todos los tonos de su voz y veía el gesto con que apartaba los cabellos que siempre le caían delante de los ojos mientras los oía o imaginaba que los oía el espacio que les rodeaba cobró vida y se pobló con los extraños personajes del sueño de su hermana la alta hierba se agitó a sus pies cuando pasó corriendo el conejo blanco el asustado ratón chapoteó en un estanque cercano pudo oír el tintineo de las tazas de porcelana mientras la liebre de marzo y sus amigos proseguían aquella merienda interminable y la penetrante voz de la reina ordenando que se cortara la cabeza a sus invitados de nuevo el bebé cerdito estornudó en brazos de la duquesa mientras platos y fuentes se estrellaban a su alrededor de nuevo se llenó el aire con los graznizos del grifo el chirriar de la tiza de la lagartija y los aplausos de los reprimidos conejillos de indias mezclado todo con el distante desollozar de la falsa tortuga la hermana de alicia estaba sentada allí con los ojos cerrados y casi creyó encontrarse ella también en el país de las maravillas pero sabía que le bastaba volver a abrir los ojos para encontrarse de golpe en la aburrida realidad la hierba sería solo agitada por el viento y el chapoteo del estanque se debería al temblor de las cañas que crecían en él el tintineo de las tazas de té se transformarían en el resonar de unos cencerros y la penetrante bot de la reina en los gritos de un pastor y en los estornudos de un bebé los graznizos del grifo y todos los otros ruidos misteriosos se transformarían en el confuso rumor que llegaba desde una granja vecina mientras el lejano balar de los rebaños sustituía los hoyozos de la falsa tortuga por último imagino cómo sería en el futuro esta pequeña hermana suya cómo sería Alicia cuando se convirtiera en mujer y pensó que Alicia conservaría a lo largo de los años el mismo corazón sencillo y entusiasta de su niñez y que reuniría a su alrededor a otros chiquillos y haría brillar los ojos de los pequeños al contarles un cuento extraño quizás ese mismo sueño del país de las maravillas que había tenido años atrás y que Alicia sentiría las pequeñas tristezas y se alegraría con los ingenuos goces de los chiquillos recordando su propia infancia y los felices días de verano y de los chiquillos